¡Algeni! Oye, teníamos siete años que no hacíamos un chiriu. ¿Eh? Según Juan Bautista de YouTube. Ese maldito azaroso. ¿Quién es Juan Bautista de YouTube? Yo no sé. Algeni me dijo, Juan Bautista dijo que vamos a durar siete años sin subir un video de chiriu. ¿Es verdad, Algeni? ¿Cómo que yo no sé? Óyeme, tú me dijiste que tú me tenías varias preguntas aquí. Sí, yo te tengo aquí un programa hoy de preguntas que tú, di que tú eres maricón. Venga, que no íbamos a dar una lección hoy. ¿Cómo es posible, di que tú seas maricón? Yo no soy maricón. A esta altura de juego. No, no, di que después de viejo. Como la gente de Leonel en el gobierno, que son maricones. No, después de los quince que uno decide si uno es maricón. Que se lo quieren meter a los rubitos, bonitos, jovencitos. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa? No, no, espérate. No, 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 ya. ¡Leonel! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¡Leonel! Oye, dime la pregunta ahí. ¿Eh? Este programa se ha dañado. Este programa era elecciones. Eran páginas, prendiendo a la gente con Chiriu. Ahora es Leonel con sus maricones del gobierno. Ahora es junio. Dios mío. Oye, léeme la pregunta. Espérate. Oye lo que dice Ed Max. Yo no sé por qué él se llama así. ¿Por qué su papá no le puso Ramón? Maestro Chiriu, mi pregunta es... ¿Usted no tiene planeado tener un hijo? ¿Qué? ¿Para cuando su presencia en esta tierra se acabe? Oye, para cuando tú te mueras, nosotros tener un sucesor digno. Háblame de eso. Pero a mí me gusta la soberbia de él. ¿Qué? ¿Qué cree que yo me voy a morir primero que él? Pero si tú te mueres, no deja. Yo no me voy a morir. ¿Cómo tú lo sabes? Nunca. ¿Cómo tú sabes? Porque yo no me voy a morir. ¿Pero por qué? Porque yo no me voy a morir. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué? No, espérate. No, no, no. Porque es que yo no tengo dinero para morirme. No. No. Chiriu, tú te vas a dar mucho. Sí. Tú eres muy hediondo y come mierda. Yo tengo con qué dármela. A mí el bajo de los granos míos hay que me duérmelo. En todos. O sea, que tú estás diciendo que los granos tuyos vienen. No, cuando yo camino de aquí para allá, uno suda porque uno es un hombre también. Vamos. Sí. Pero no, no. Respóndale la pregunta. ¿Tú vas a tener hijos? Yo, yo no sé. Estos cueros con su sida. Me tienen jarto. Ya yo no sé. Yo no sé nada. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a dejar semen en un banco. Ajá. Para cuando se puedan ligar los dos. Yo tener un hijo conmigo mismo como los lagartos. Ah, pero tú eres como loco. Mío, como loco, ¿no? Oye lo que dice Luis Capellán. Qué feo es Luis. Qué feo es Luis Capellán. Parece arreglarlo. Es excelentísimo. E ilustra el chido. Coño, Luis. No me joda, Luis. Sigue Luis ahí. Coño, Luis. ¿Cómo? Luis se está riendo. Ahora Luis es sobozo. Tiene que hacer algo. ¿Cómo puedo conseguir el equipo de espionaje y robo de llamadas que usa Manuel para mantener informado a Chao? Ya está diciendo que él quiere probar. ¿Qué equipo de baile? No, tú sabes que la gente ve muñequitos. Señora, la gente tiene que dejar la droga. Le está metiendo droga. Ahora hay un nuevo coro que ponen a él vía aceite y se huelen ese humo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Eso es mentira. Así le echan culé y para que huela sabor. Eso es mentira. Sí, la gente está loca. La gente está loca. Sigue, sigue. Luis Capellán está hablando mierda. Coño, Luis. Oye lo que dice. Ona Adame. Oye, Ona. Ese maldito nombre. Dice que Ona. Oye, Ona. Eso suena. El programa se llama. Eso suena como una Ona de Krippi Krippi. El programa se llama Chiriu responde. Respeta los... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo que dice? No, no, no. Esa pregunta es una porquería. No, no, no. ¿Cómo que dice? Que no escuché. No, no, no. Esa pregunta es una porquería. Pero por favor, dime. Dice que respete los rangos, Manuel. Eso es verdad, Manuel. ¿Por qué? ¿Qué? Tú estás muy salido. Antes esto tenía un orden. Yo llegaba. Tú me decías. Vamos a hacer esto. Tú leías las preguntas educadamente. Pero ahora tú te estás curando con Ona. ¿Qué? Te estás curando con Ona. No, Ona. Eso parece. Doña. Dicho por un ñato. Sí. Oña. Oye. Oye lo que dice Black Hole. No, oye. El culo. Oye, oye. ¿Qué tabulla? Están tosiendo. ¿Qué tabulla aquí? Oye, oye, oye. Black Hole, ¿de serio? El hoyo negro. Soy más que consciente que a su imagen no se le cuestione en ningún aspecto. Páralo ahí. ¿Tú ves? Eso es lo que un lambón. Eso, mira. Eso recuerda, añora. No, no, no. Los programas anteriores que servían. Eso no sirve. Ya esto se metió al diablo aquí. Ya esto no sirve aquí. No, no, no. Porque esto es mejor. Esto es mejor. Este programa es mejor. Se me llevaron preso el que me lo hablaba a la guagua. Manuel no se calla cuando uno está hablando. Mira, se me llevaron preso a Papo. Se me llevaron a Pepo. Sí. La camiona. Dije que se lo llevó. A mí eso es lo que me están diciendo. Dije que ahora, después que uno daba dos mil por Papo, en la frontera ya no existe, Papo. Bueno, oye. Que en ningún aspecto, aunque esté lo incorrecto, ok, ok, ok. Pero usted nunca está en el lambón. No me le diga así a... Quisiese saber... Oye, yo quisiera saber cuál es el repudio hacia invivienda. Mira, yo te voy a decir algo con invivienda. No lo cuestiono, solo tengo saludos desde invivienda. Mira, yo te voy a decir algo con invivienda. No es invivienda. ¿Y qué? Nosotros tomamos invivienda como un ejemplo. Pero todo el barrio hay, todo lo que hay en invivienda. ¿Qué hay en invivienda? Delincuencia, hay bulla. Sí. Si tú vives en un barrio que está al lado de un residencial, los del barrio se meten a robar residencial. Venden droga. Y no es que tu barrio sea mejor que otro. En todito hacen lo mismo. En el barrio tuyo, al lado, se paran unos motores que venden droga. ¿Pero y en invivienda? En invivienda, yo lo tomo de ejemplo. Pero ahí está San Luis, ahí está Villagrícola. Villagrícola no sirve. Villagrícola tú entras y te atracan, te lamben, te hacen lo que sea. ¿Tú nunca has visto un presidente inaugurar algo en Villagrícola? Sí, yo he visto. ¿Dónde? Luis. Luis no ha grabado nada. Luis no ha grabado nada. No me metas para allá, que venimos duro este año. Oye, dice Adobo. Oye, qué nombre. Adobo. Mira, esa gente de por ahí atrás. Tienen una mardita boca. Señores, cállense la boca en el set. Señores, cállense la boca en el set. Su mardita madre. Esto es lo último. Mora, aquí antes la gente venía con cerquillo. ¿Verdad? Ahora están aquí sin cerquillo y con un tubi. No, 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 no. Sí, porque ahora es una nueva campaña buena que tú no puedes ingar sin tubi. ¿Cómo es que no? Con tubi. Con tubi no se singa. ¿Cómo que no se singa? No se daña el salón. ¿Con tubi? Sí. No, eso es mentira. Oye lo que dice Adobo. Y ese maldito nombre. El lambón, maestro y supremo. No me le diga lambón a Adobo, ¿eh? Y esto... Está sabiendo su lugar. Y mano derecha del líder. ¿Usted qué opina del puré de papa con salame y frito? ¿Y por qué los guineitos son pa' perro? El puré de papa con salame y frito es una de las mejores vainas que puede hacer el dominicano. Y no es mejor el mangú de plata. No, no, también es bueno. Pero el mangú, espérate. El mangú de plátano es peor que el mangú de papa. Es que tú no puedes. Tú tienes que disfrutarlo los dos. Los dos son buenos. El problema es los guineitos, que para gente enferma. Los guineitos te lo dan a ti cuando tú estás interno. Mentira. Porque tú no puedes comer grasa. Todo el que no puede comer grasa come guineitos. Ah, es verdad. Todo el que no puede comer grasa come guineitos con huevo hervido. Pero es verdad. Pero los guineitos entonces son buenos para la salud. No, los guineitos que malditos buenos para la salud. Yo no quiero nada, yo quiero grasa. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Mi plato favorito? Sí. Arroz. Un moro. Sí. Un moro. Un moro. Con carne de reina, ensalada rusa. ¿Qué? Y un aguacate. Los aguacates están a 70. Si tú te das donde cuenta. Los aguacates están a 70. Los aguacates están a 75 ahora. Injerto, grande y desabrido. Pero mírame. Un locro. Oye, oye. Un locro de pollo. Como me han dicho las rojas. Pero y esto es camarógrafo. Pero y esto es camarógrafo blando. Camarógrafo. Camarógrafo. ¿A ti quién te preguntó? Camarógrafo. Siéntese ahí. Y usted hablándome mierda. Oye lo que dice. Oye ese nombre. Alegis. Pérez. Oye, ¿qué nombre? Antes en mi tiempo se le ponían María. Se le ponían Ramón. Se le ponían Miguel. Ese nombre se le ponían mucho a la gente. Viene con tigraje. Oye, ¿qué es lo que es, Chiriu? Voy a preguntarte algo sin lambonería. Me gusta. ¿Por qué no te aspea ese poloche verde? ¡Oh! He recatado que yo te lo veo. He recatado. Aprenda de ahí. No, no. Porque escriben como el toto. He recatado que yo lo veo entomodado. Lo que pasa es que a Lenny le ha dado la tarea de mandar al diablo todo. Y dijo que él a mí nunca me va a poner un poloche que no sea de otro color. Porque él no va a trabajar más. Una pregunta. ¿A ti te gusta el verde? Él me dijo al principio de toda esta mierda. ¿Qué color a ti te gusta? Él me dijo al verde. Y más nunca. Más nunca. Oye lo que dice Joel Eliab. ¿Y estos nombres? Eliab. Maestro Chiriu. Esos son mujeres drogadas, borrachas. Que ahora se han inventado unos nombres por el sultán, la novela árabe. Anda, el diablo. ¿Cómo yo puedo llegar a la NBA y ser mejor que Jordan? Es para un amigo. Mira, dile al amigo tuyo que para lo único que él da es para ser cuero. Eso es para lo único que él da. Si él quiere ser más allá de cuero, va a ser una drogadista. Pero es amigo, no amiga. Es el amigo de él. Pero los hombres son cuero. Los hombres no son cuero. Los hombres no tienen toto. No, pero no por ser toto tú eres un cuero. No, porque tú puedes volver tu culo un toto. Y cuerear. Sí, no, no se puede. Se puede. Ey, tú tienes que actualizarte ya. Tú ves que yo estoy hablando más, más Twitter ahora. Como más, más fluido para que la gente pueda llegar al mensaje. Oye lo que dice Starling. Quédate la boca. Oye lo que dice Starling. Querido. ¿Usted se ha enfrentado a alguien o se le ha ido la trompada? Un saludo. Claro, pero tú no viste los caballeros del Zodíaco. Tú eres un pendejo. Mira, los caballeros del Zodíaco. No sé si ustedes se acuerdan, porque ustedes son unos muchachos. Pero estaba de que sella. ¿El pega? Sí. El pega estaba rompiendo hasta que llegué yo, el dragón. Con el escudito chiquito. No hubo forma. Pasaron como 10 episodios y tuvieron que hacerme una vaina de que partíme el escudo para poderme frenar. Se estuve en que delfiar. Me estuve en que sentar a hablar y me decía, hey, tiene que dejarte. Porque que no puede. Por eso fue. Me delfiaron. Oye lo que dice. Rainil. Pero nadie se llama normal. Nadie se llama Juan. Todo el mundo es un nombre raro. Sí, Dios, Chiriu. Quería preguntarle, ¿cuál es la bachata más buena para beber un brugano? Mira, la bachata se divide. Sí. La bachata se divide. Hay bachata para... No, hay bachata para sufrir. Sí. Sí, hay bachata para sufrir. Pero sufriéndose bebé romo. Raul y Rodríguez, no, espérate. Sí. Porque no es lo mismo. Tú sentaste a beber romo. Ok. Tú bebes romo sufriendo. No es lo mismo. Raul y Rodríguez, tú bebes romo porque sufres. Ok, sufriendo. Luis Valga. Luis Valga, ¿qué? Luis Valga es para sufrir y beber romo por el dolor. ¿Y Anthony Santos? Es para beber romo. Y ya. Anthony Santos es ya para beber romo. ¿Y con cuál que se juega dominó? Espérate. Espérate, porque ya esos son muchos. Los calzarantes. Sí. Sí, los calzarantes. El camarón. Pero tú sabes de bachata, maldito altiano. Sí, porque para yo poderme ligar con los perros asquerosos. ¿Por qué? Yo tengo que sentarme a... ¿Por qué yo te dije ahí, tío? Sigue leyendo, señores. Ya se ha perdido todo. Ya, ya yo no puedo. Y eso que yo iba a traer, di que gente, di que para entrevistarla. Pero ya que no se puede con este relajo que hay aquí. Espartan, mil cuatro... Toda gente, el diablo. Aquí hay una tienda donde las Coca-Cola están a 50 pesos. ¡El diablo! ¡Eso es indignante! ¡Eso es indignante! ¡El diablo! 50 pesos por un 2011. Eso no se puede. No, eso es mentira. No, no, no. Yo no creo en esa pregunta. Y también que un maldito azaroso. ¿Por qué ahí ese hay? Eso no va a ir. Eso fue de los primeros videos del 2013. Aquí hay. ¿Por qué se habló de eso? Espartan, ojalá y tú te mueres y se te muere el gato. Y se te muera el diablo. Y no se te pare nunca. Serio, no hay más preguntas porque las otras son lambonería tuya. Pues entonces hay que ponerlas, porlas. No, no. Porlas. No, porque... No es lambonería mía. Tú sabes que tú... Dique, 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 dique. Sublime. ¡Eso! Tú sabes que yo me fui con Willemí para allá a tratarlo. Después de lo que la calva esa del diablo. Que tiene el caco como una semilla de zapote. Yo fui a tratarlo, Willemí. Ajá. Y ahora estamos aprendiendo los dos de que vaina de zen. ¿De qué? Con los calvos que parecen acrilin. Ajá. Y esos tigres rapan mucho. Yo voy para allá a llevar a Chao Kahn. No puede ser. Él quería ir. Espérate, los monjes los rapan. ¿Quién? Los monjes los rapan. ¿Quién? Los monjes los rapan. ¿Quién? Mira, mira. Cuando Chao Kahn llegué allá, que yo le dije que lo iba a llevar. Estoy equivocado. Que yo dije que lo iba a llevar a Chao Kahn, a él y al primo de Donkey Kong. Que yo dije que lo iba a llevar. Se le va a pelar el huevo. No, no. Yo porque soy un tipo recto allá. Pero allá tienen a Willemí. A Willemí. Seco. A Willemí. A Willemí. A Willemí. A Willemí lo tienen mía. Oye, ya yo me tengo que ir porque... No te vas a ir allá. En una reunión con unos monjes. Diablo, pero tú te quieres ir de una vez. Sí, porque es que ya, ya. Mira, ya. Habla ahí con... Tú eres un mamá con... Con el camarógrafo. Tú no duras nada. Así es que tú, rapa. Tú no duras nada. Ya se fue. Ese azaroso. Señores, hablamos. Lo dejamos ahí porque se fue el azaroso. ¡Gracias por ver el video!